¿Pedro Castillo ha tenido y tiene vinculaciones con Movadef? Sí, gracias Milagros. No existe ninguna duda de que el señor Pedro Castillo está integrando el Movadef a través del organismo generado que es Conare Sute. Ninguna duda. Lo ha dicho el señor Benedito Jiménez Baca, lo está diciendo el señor Pedro de Aranga, lo ha dicho alguien con quien yo tengo distancias en el ámbito ideológico y político como el señor Basombrío. Todas estas personas estudiosas, irrespetables y respetadas por años en materia de terrorismo no van a venir acá, entre comillas, a terruquear a un personaje que se oculta tras esta fachada de Sendero Luminoso. Y este famoso terruqueo, fujemontesinismo que les quieren poner a los expertos, ¿sabe para qué es? Es para frenar la verdad. Y eso no lo debemos permitir. El señor Pedro Castillo, que hoy se presenta como una rémora debajo de Patria Libre, va a terminar devorándose al señor Serrón. Eso es lo que no sabe el señor Serrón. ¿Y lo va a devorar por qué? Porque Sendero Luminoso tiene una estrategia de hace muchos años, que lo han mencionado los expertos a quien yo he felicitado ahora, a través del documento llamado Plan de Construcción. Está bien claro, está bien definido en el Plan de Construcción, que tienen que buscar confluencias políticas, tienen que ir y buscar a los organismos grises, a los organismos de izquierda. ¿Por qué? Porque es la forma, el vehículo con el que Sendero Luminoso va a llegar al poder sí o sí, de todas maneras. Entonces, ya sea a través de un partido político, ya sea a través de la guerra popular, ya sea a través de un vientre de alquiler, no hay ninguna forma que ellos no hayan imaginado para poder llegar al poder. Por lo tanto, lo van a hacer. Y cómo nace la partida de nacimiento, como ya lo han mencionado los expertos, también proviene, por ejemplo, de este evento que se llamó Voces por el Cambio, en la que se juntó el señor Adubir y Goyo Santos, Verónica Mendoza y el señor Serrón, fue un evento para elegir candidato presidencial en elecciones anteriores. Y no lograron hacerlo, no lograron elegir. Entonces, fue la coordinadora clasista magisterial, esta que ya había hecho el paro del CONARE-SUTE en el año 2017, el que propone, dice, bueno, si no tienen candidatos, acá le presento uno y se lo ponen a Castillo, que por supuesto es parte de su proyecto. Y finalmente ellos aceptan. Entonces, lo que está sucediendo aquí es simplemente una estrategia de Sendero Luminoso. Para usted, esta es una estrategia de Sendero Luminoso para alcanzar el poder. Totalmente. Y es una estrategia, además, perversa. ¿Por qué razón? Discúlpame, milagros. Porque no solamente es Sendero el que va solito, sino que los está llamando a todos. Fíjense, Bermejo Rojas, que está ligado de una u otra forma al MRTA y a la Coordinadora Continental Bolivariana, con ese mismo discurso que tiene el señor Serrón, los trae a todos. Por eso que hoy tenemos congresistas elegidos, unos que son con tendencia del MRTA, otros que son con tendencia de Sendero Luminoso y otros pues del partido de Serrón. Todos van a ser devorados finalmente políticamente por Sendero Luminoso a través de Pedro Castillo.